A ver, ¿cómo les cae? Porque esto es un desafío. ¿Quiénes se desafían? Usted y yo. Va a ganar usted porque yo soy muy educado y le voy a dar la primera línea. ¿Cómo prefiere que Kate Bush haga un hit del futuro? Usted lo tarareó, lo vivió. Mientras yo hago este relato, 8 millones y media de personas, 8 millones y medio. Reproducciones y sigue sumando. Usted se agrega, es un top global con muchos años después de haber sido estrenado. El mundo, la gente, el público lo instaló. ¿Cómo llega a esta inclusión en la nueva temporada? Por una serie. Esas series que tarareamos, que nos dejan pegadas melodías. Stranger Things lo logró. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!